Muy bien, así la música, vamos a comenzar a compartir la ronda de mates con el señor Diego Benzo, director de Servicios Públicos. Diego, ¿cómo estás? Bien, buen día, bien, trabajando. Trabajando, más allá de que ya vamos a hablar de cosas importantes, pero yo quiero una opinión, porque hace un rato, ¿sabés que estaba hablando, Diego? Del frío que se viene. Se viene mucho frío, lo que están diciendo, vamos a pasar de los días de veranitos al frío y viene el frío para quedarse. ¿Vos cómo vivías el frío antes? Bueno. Antes, porque, ¿viste? Antes de la calefacción, antes de todo, con más ropa. Lo que pasa es que antes éramos menos exigentes. ¿Menos exigentes? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Vos sabés que estaba pensando? ¿Vos crees que antes no hacía tanto frío? Estaba recordando que cuando iba a la escuela era tipo momia en el invierno, ¿viste? Los pológonos de lana que no te podías mover. No había calefacción en la escuela, no había la... No digo que esté bien y que esté mal, simplemente que digo... ¿La diferencia? La diferencia, bueno, y sin embargo acá estamos. ¿Aquí estamos? Este 25 de mayo era de veranito y los otros te morías de frío. Te morías de frío. Hay fotos donde estábamos con la nariz colorada cuando éramos chicos. Yo me acuerdo que me contaban días atrás que el pantalón era tres cuartos de los hombres, bueno, hace muchos años más, y en invierno había que ir a los saltos así. Bueno. Y te morías de frío. Quizás que ha sido mejor mucho, no sé. Y ahora hacemos muchos escándalos por todo. No, creo que bueno, han cambiado las épocas, no sé, habría que hacer una nariz y más. A mí, a mí, Diego, ¿sabés qué? A mí me gusta vestirme de camisa como estoy ahora cuando, aunque haga, no sé, temperaturas bajo cero. Ese es el problema que tenemos. Yo tengo que andar como yo porque se andamos afuera. ¿Te gusta? No, no, no. Bueno, como por ahí está, andan un poco. Diego, ¿cómo andamos trabajando? En primer lugar te quiero felicitar también porque lo que ha sido inauguración del pasaje, la escrituración también de las siete viviendas ahí en Barrio Belgrano, cerquita de la Escuela Especial María Montessori, y que ahí con el nombre de José, así que ha sido algo muy, pero muy emotivo. Yo te he hablado con Amé, que es totalmente merecido por todo lo que ha significado en materia de servicios públicos aquí en Hernando. Bueno, es un reconocimiento y pasó un buen tiempo, creo que está bien. Las personas se juzgan a través del tiempo, en el momento, porque hoy es una foto, ¿no es cierto?, de los que estamos en función pública. Después en el tiempo se ve quién hizo, quién no hizo, cómo se hizo. La foto es una cuestión momentánea. Después cuando pasan los años, nos damos cuenta, ¿viste?, que como se le pasa a eso. Claro, sí, sí. Le pasó a muchos presidentes, a muchos gobernadores, a muchos intendentes, y le pasa a funcionarios de la política o funcionarios públicos, que bueno, en su momento a lo mejor son detractados o... Criticados, sí. Bueno, yo me acuerdo bien cuando estaba mi padre en función, yo tenía esos buenos problemas y yo lo recuerdo, lo viví muy de cerca. Y hoy, la distancia y el tiempo le ha dado la razón de que la persona que trabajó por la ciudad y que hizo cosas. Así que, bueno, la verdad que Gustavo pudo tener la oportunidad de reivindicar, no debo reivindicar, de poner en valor su nombre. Ahí yo en un trabajo en conjunto con la gente de la acción social, se entregaron las escrituras a esa gente que... Vos viste que los papeles hacen falta. Seguro. Y es un respiro hondo, así que bueno, estamos muy contentos. Es la gente del barrio la que pidió que se le pusiera el nombre a la calle. Y bueno, y se puso en valor todo el sector. Ahí viste el tema del basural viejo, se hizo un canal, se desmontó todo, se limpió todo para empezar a traer, se ha traído tierra, se ha traído tierra, perdón, para hacer vivienda, los desagos que se hicieron. Sabes bien que estamos trabajando mucho en materia de desagos, trabajamos en conjunto con la provincia, el área de recursos hídricos, trabajamos en conjunto con el consorcio de Armando, la verdad que nos están dando una mano muy grande desde el consorcio, porque si no hay maquinaria es imposible, como te dije recién. Y la municipalidad que pone los recursos para poder resolver este talento, pero bueno, siempre a menos costo para poder salir, porque si tuvieras que alquilar maquinaria, tuvieras que hacer todo por moto propio, la provincia invirtió, no sé, 5 o 6 millones de pesos, invirtiendo, vamos a ver el final de obra, cuando se termina la obra del derivador, y esa obra de ahí enfrente de las siete viviendas, hizo todo un alcantarillado con personal propio, bueno, tenemos alguna cosa especializada por algunas cositas, desmarrazado, corte planta, emparejado, enfrente estuvo trabajando con trajetas independientes, el consorcio que acomodó todo el suelo, volteó las plantas con nuestro excavador en su momento, y el club independiente que nos facilita 5 metros, ustedes abren a un 4 o 5, no recuerdo bien, ahí están, así que bueno, también me agradecimiento a ellos, porque colaboraron, ¿no es cierto?, porque pueden haber dicho que no, y sin embargo, se predispusieron, y quedó muy bien el sector, la gente lo puede ver, bueno, y estamos trabajando muy bien con la gente de GIMAC, que ensancharon las banquinas, nos ha hicieron el acceso, vamos a apagar el acceso al barrio vegano, fue un pedido que gestionamos, no te olvides, bueno, gracias a Dios, que estando uno en la regional, de consorcio caminero, con Gustavo tenemos una buena llegada, ya en el gobierno de la provincia, en realidad, o algo botero, quien es el presidente, accedió a que hagamos en el Sánchez Banquinas, la reparación ahí de las entradas, o sea, le dio la orden y el reitorno, que está acá, que no recuerdo el nombre, creo que es Fernando Dizón, así que bueno, la gente de GIMAC, que se le ha facilitado algunas cosas, ah, o en algún momento, se rompe con la matina, le dio con la mano, porque esto es un ida y vuelta, si tenés que pagar todo, tenés que poner todo, es imposible, no hay cansar en los recursos, entonces la manera es trabajando, mancomunadamente, haciendo convenios, este, con los distintos países, y de esa manera, se llega a buen puerto, porque yo puedo venir acá a plantear, que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero yo te vengo a plantear, lo que está hecho, y está a la vista, o sea, podrá no conformar, o conformar mucho, pero lo que está hecho, está hecho, no se puede negar, y eso lleva recursos, y bueno, el municipio está poniendo muchos recursos, en materia de desagüe. Bueno, que hay que tener, los recursos humanos, como siempre hablamos, Diego, y también los recursos económicos, porque esto que estás diciendo vos, es totalmente cierto, para poder poner manos a la obra, para poder hacer las cosas, para que se puedan materializar, las ideas, lógicamente, que necesitamos los recursos, así que están trabajando, muy bien en ese sentido, y, mancomunadamente, con lo de consorcio, recursos hídricos, como decía recién, ha permitido, que se pueda ir avanzando, que no, no se ponga pausa nunca. Bueno, fijate vos, al hacer el canal derivador, en el cual intervinieron, maquinarias de recursos hídricos, maquinarias de consorcio, maquinarias de la municipalidad, salió muchísimo suelo, y ese suelo, pudo ser aprovechado, distintas firmas comerciales, que se lo han llevado, distintas, en el predio del basuramento, donde van a ser las viviendas, entonces, se hizo el canal, se amplió, el suelo sirve, para poder levantar, la calle, ahora estamos, vamos a empezar a levantar las calles, bueno, ese tema, ya lo vamos a ver, seguramente a la hora de la nota, este, la provincia, haciendo esta ruta, nos vino el pelo, fíjamos un convenio con el agua, nos dieron, le dimos el agua, nos limpieron el basural, sur, que estaba con el avanzado, ese basural ahora, no se, hay varios proyectos, puede estar a la venta, la verdad que no conozco, porque mi taller, terminó una vez que se limpió, con ese basuramento, recupera, estamos recuperando el cámbito, fíjate como se empiezan a enganchar, las cosas para que, porque si no es imposible, si el municipio hubiera tenido que salir al imperio basural, hacer el canal, todo solo, no había forma, bueno, entonces, uno pone una cosa, otro pone la otra, y se van haciendo los convenios, hay consorcios, le dan arena, para su camino, le pagan, algunas horas, digamos, a buen precio, digamos, un precio módico, para que, que podamos solventar los gastos generales, le celebra el combustible, porque para eso es lo más pesado, bueno, hay veces que, se ha participado en licitaciones, se ha hecho licitaciones, con las empiezas de las piedras, la arena, se ha comprado las tantas de hormigón, o sea, y todo va formando un equipo de trabajo, bueno, a veces no podemos llegar a todos lados, y hay muchas obras en marcha, hoy en este momento, dentro de la ciudad, tenemos, hay un cordón cuneta, y la Serena Márquez, sí, y, vamos a continuar con el hábitat, estamos empezando con un ordenado, de calle, y está la obra de cloacas, que está haciendo la provincia, para la nación, en el barrio de Arbelet, que hay un río de agua, ahora lo veis, sí, sí, pero, ¿qué quiero decir? La ruta está en su punto de determinación, está trabajando la máquina, está, bueno, ahora está parada hasta el lunes, pero ya arranca nuevamente, para terminar el derivador, si vos te pones a ver, ¿cuántos recursos se han volcado a la ciudad, desde la nación, desde la provincia, y el municipio en sí, y las instituciones que están apoyando? Bueno, la verdad que la relación institucional positiva, como le hemos dicho un millón de veces, pero, es eso, se ve reflejado ahí, cuando uno puede ver, que hay un gobierno local, que puede hacer un montón de cosas, porque, la buena relación de las personas, contribuye también, a que vaya creciendo también, el lugar donde uno vive, fuimos a ver lo del canal, el otro día, cuando vino el doctor Juan Carlos Escoto, se hizo el recorrido, también por ahí, que quedó muy bien, ¿de qué te lo dices? No, me estoy riendo de que, soy bueno piloto, para que me dejan en la tierra, decir que bueno, te salvo el intendente, que fue un saludo. Un aplauso para el intendente acá, un aplauso para el intendente, la gente no sabe, porque yo no lo conté públicamente, Diego. Pero, sinceramente, esta chica se mata acá, pero no, bueno. Que mi marido no sabía nada. Ah, no sabía nada, bueno, te mando el frente. No, sí sabía, sí sabía. Bueno, fuiste a hacer un noto, bueno, mira. Fuimos ahí para, vamos a contar todo, porque la gente se queda afuera, fuimos a ver la obra, que están haciendo ahí, camino punta del agua, y hay que pasar por el camino, estaba medio oscuro, que hay cierta parte también. Claro, yo venía manejando, a mí me gusta manejar en la zona urbana, y de bien que está, yo veía como que, se detuvieron las picas. Dije, ¿qué vamos a hacer? Hay que volver acá. Hay que pegar la vuelta, ¿qué hago yo? Tengo que volverme toda marcha atrás, como giro de acá. Y bueno, vino el intendente, muy probablemente, y pilotizó, queda mal el género, ahí. Pero bueno, yo dije, todavía no se va a hacer nadie. No, no, pero bueno, no tenía que decirlo, porque van a pensar todavía que, este, ah, que como es que íbamos a chocar ahí. Bueno, volviendo al tema, no en serio. las obras. Juan Carlos Escoto, debo también decir que recorrimos con los consejales, tanto del oficialismo, como de la oposición. Y la oposición también hay que hacerle, hay que hacerle como un agradecimiento, porque el otro día fuimos con Gustavo, este, este, Boccia, Bravasotti, estuvo, este, Claudio Becari, Jorge no había podido ir, porque estaba, creo que estaba con su trabajo, y recorrimos toda obra de canales, porque inclusive fue una obra, que en su momento, tuvieron que cubrir unos puentes, que nosotros desde el consorcio le gritamos, que había que sacarlo, porque hay que defender la ciudad. Este, bueno, nos quedó, nos llamó la gente a recursos hídricos, nos dijeron, yo en su momento estaba de presidente, y bueno, está bien, nos queda otra, hay que sacosar, ya estaban las máquinas ahí, este, bueno, entonces también ellos tuvieron, padecieron la gestión anterior, las inundaciones, esto no es una cuestión de una gestión o de la otra, sería muy loco pensar, que por culpa de alguien puede entrar el agua, es una tontería, nadie quiere que se le mete el agua a la ciudad, ni adentro a la casa. Entonces, bueno, realmente pudieron, como digo, siempre, darse un baño en realidad, como está eso, y bueno, es una obra excepcional, bueno, ahí intervinieron tres partes, como te dije recién, recursos hídricos, municipios y consorcios, trabajando los tres en forma conjunta, todavía nos falta un montón, hay que hacer un desvío de un camino en el lado, para que no queden unos vecinos ahí, unos agricultores en el lado, que si ya se lo hizo el consorcio, en el camino en la Gaita, donde era la Gaita, y bueno, hemos puesto a perecer el movimiento enorme de suero, que es eso. Sí, una barbaridad. Bueno, el cuarto de momento quedó asombrado, porque me decían, yo no sabía qué tamaño tenía esto, bueno, si va a servir un ciento por ciento para defender la ciudad, lo veremos cuando se ponga a prueba, lo importante es que estamos haciendo algo, y se está haciendo bajo la dirección de los recursos hídricos, con ingenieros propios, es más, una nivelación hizo el ingeniero de los regionales, y lo pusimos a disposición totalmente, el homo gratis, ¿no es cierto?, o sea, por la gobierno de la región, le pedimos que lo nivelaran, que es una persona que tiene confianza también, muy confiable dentro de los recursos hídricos, que la conocen, que el ingeniero Fabrizo con las manos, nos dio la mano, o sea, no es cuestión de ponerse a cavar y hacer cosas, bueno, hay que ampliar unos pasos de los productores, ahora venimos desparramando la tierra, arriba los campos, los productores se han perdido, dispuesto, han perdido 10, 15 metros de su campo, la cosecha, porque tuvimos que tirar la tierra, tuvimos que ponerla, la que estaba en la ruta, bueno, la fuimos sacando, a medida que podíamos, porque tampoco teníamos que cumplir con los servicios, o sea, no es una tarea fácil, pero bueno, si hay una persona que coordina, un gobierno dispuesto, y tienen confianza con lo que se está haciendo, y las cosas se hacen dentro, digamos, de las normas que podrían poder, ahí está la tarea, el canal se ha profundizado, en algunos tramos, en tres metros, en el tramo acá de la ciudad, prácticamente un metro veinte, y se ha levantado el albarón, arriba, tres metros más, así que tenemos una detenencia ahora, de casi cuatro metros, de diferencia, y bueno, y nos miramos a veces, con los muchachos del parque automotor, y decimos, bueno, ya se pasa esto por encima, pero vos sabés cómo es el agua, por eso que también se está trabajando, con los consorcios integrados, que es lo de la regional, que es parar el agua, con microembarse, el aterrazamiento de los campos, pero eso va a llevar tiempo, y en el medio, puede haber circunstancias de agua, de exceso hídrico, y por eso que el canal se tiene que ensanchar, y con la naturaleza no se sabe nunca, fíjate que todo lo que se trabajó, y tuvimos un año de sequía, lógicamente que estos son trabajos a largo plazo, de ver hacia futuro también, eso es lo que quiere ver, pero no podemos negar, que no se está haciendo nada, o sea, no podemos negar, sincera basta, no lo sabemos, no lo sabemos, Dios quiere que quede ese canal, para apuntar lluvio, por así decirlo, pero imagínate vos, cuando no tenemos agua, perdemos la cosecha por sequía, y después tuvimos 20 días temporal, donde, también trajo problemas, destruyó, a los pocos que quedaba de cosecha, en algunos casos, a nosotros nos destruyó las calles, fue un temporal muy atípico, la verdad que no pensamos, que iba a ser tan largo, y ahora estamos en la carrera de reconstruir, y ahora estamos en la carrera de la marca. ¿Se nota que tiene yerba compuesta sabor limón? Estamos ricos. Con limón, bueno, Bárbaro, le decimos a la gente que estamos trabajando, ¿en qué sectores que fueron los más perjudicados, Diego, por esto del temporada de la lluvia? En realidad, los sectores, hay varios sectores de la ciudad, nosotros tenemos un plan, para inicio del arenado, sobre el barrio San Martín, las flores, barrio Iria, y lo que es Villahermosa, digamos, el almirante Brown, más o menos, vivía por allá, mi mamá, tu mamá, mi mamá, para allá arriba, ya fue extraída la arena, fue la máquina, la retroexcavadora del consorcio, fue a extraer la arena, allá dejó acopiada la arena, para todo eso, fue enero, calculo, lo que pasa es que teníamos que esperar los recursos, ahora se pidieron presupuesto, para los fletes, y para poder empezar a traer la material, algo ya trajimos, ayer trajimos unas ocho camionadas, y se colocaron acá, en una, dos, tres, cuatro cuadras del barrio norte, pero no podemos hacer demasiado en el barrio norte, pues ya estamos, vamos a arrancar prontito con el color puneta, entonces, bueno, le echamos arena, como para que puedan pasar las calles más complicadas, se hizo una capa de arena, así que bueno, lo que es el San José, el 24 de septiembre, España en el fondo, y eso es un poco lo que se hizo ahora, en estos días, bueno, las dos máquinas trabajaron, tanto máquinas de la municipalidad, como máquinas del consorcio, trabajaron una mano, y en una semana y media, menos, habíamos dicho dos semanas y media, y en una semana y poquitos días, ya estamos casi el 100% en la cuadra, digamos, pasables, digamos, arregladas, donde hubo cordón puneta y el arenado, dio el resultado, no hubo problemas, bueno, esa es la tarea que se va a hacer, estimo que a partir del fin de junio, no nos olvidemos que necesitamos, bueno, los recursos, y el frente es caro, y hay que cargarlo, hay que traerlo, y ahora se va a encarecer más, con el precio del combustible, o no con estos incrementos, o se veía reflejado ahí, ese es el tema, y entonces, bueno, hay que ver cómo se costea eso, porque no es una contribución por mejora, y así lo fuera, yo no sé si la situación está en condiciones de pagada, por eso es cuestión de ir, tenemos que ir de espacio con esto, yo sé que no puede salir, pero bueno, esperemos que no se dé más un evento de esto, porque fue una lluvia, digamos una lluvia de verano, una lluvia fuerte, se rompió en algunas esquinas, pero el temporal no es lo más. Claro, no te permite tampoco ir trabajando, porque tenés que preocuparte. y aflojó mucho el suelo, hasta tuvimos hundimiento en los pavimentos, tanto de asfalto, viste, en la escuela de Ipema, ahí en la huelga de Chile, bueno, más de lugares, adoquinados que se han hundido, o sea, el tema del agua es muy complicado, y bueno, entonces hizo algo en el norte ahora, como para parir esa situación, y ya estamos, vamos a traer el suelo que tenemos ahí, acopiado a la orilla de la ruta, que se sacó de cada derivador, esos suelos son de las banquinas guiales de la provincia, digamos, es más, era un camino viejo que tenía nuestro consorcio, con el de Punta del Agua en común, era la vieja ruta Punta del Agua, así que figura todavía dentro de la red, caminera, porque por ahí va el camino viejo, después hizo la ruta en el año 69, estamos mirando ahí un poco los archivos, y bueno, esa tierra del gobierno, o sea, el gobierno, hay un peta al gobierno, pero es como si soy cano, hay que sacarlo, así que nos va a servir, justo, así que bueno, este, y vamos a empezar con el levante, y después vendría el tema de la arena, ahí bueno, van a tener que integrar, y va a ir maquinaria, bueno, seguramente le vamos a volver a pegar un pecho sobre el consorcio, con las patas de Carlos, sobre los gomas, porque, vuelvo a repetir, para hacer semejante obra, hay que tener que ponerle muchos recursos, y bueno, gracias a Dios, los tenemos en la ciudad, no tenemos mayores elevaciones, y así que bueno, estoy contando la obra ahí, con la gente de compra, y va dando las posibilidades, y ya nos van a decir cómo, y cuándo podemos largar. Bárbaro, vamos a una pausa, y luego volvemos, te queda un ratito más, Diego, ¿te parece? Vamos a cambiarle un poco de yerba al mate, así queda más rico, más sabor limón, vamos a ir a la mano, 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 vamos a ir a la mano,